Hola, ¿cómo están? Estoy muy bien. Estoy en la vida digital. Estoy en la vida digital para los que no están conocidos. Es una una unión hay muchas aplicaciones para hacer videos de muchas cosas. La vida digital está ocupada y yo no le doy una queja. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y eso ganó para que venga mucho con su familia en las situaciones y también hay muchas cosas que hay que ver. Y 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